¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Si me caen acá le doblé affects me! ¡Si me caen acá le doblé affects me!!! ¡Si me caen acá le doblé affects me! ¡Venga abajo, Javier! ¡Venga abajo! ¡Vale, Orto! ¡Vale, Orto! ¡Vale, Orto! ¡Vale, Orto! ¡Vale! ¡Vale, Orto! ¡Vale, Orto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!